Hola, hoy veremos cómo exportar en Wondersare Filmora 3 en dos tipos de Codex H265 y AB1. De una vez, vamos a abrir, nuestro programa de edición de video. Una vez abierto, vamos a hacer click, donde dice proyecto nuevo. Una vez aquí, vamos a buscar nuestro video, que vamos a exportar en los dos Codex mencionado anteriormente, en H265 y AB1. Nos saldrá este cuadro, que nos pedirá el ajuste de la resolución del video, si lo queremos en esos tamaños, o en otro diferente, lo dejaré al tamaño del video, que exporte. Ahora vamos a darle donde dice exportar. Vamos a ponerle el título de nuestro video, y cambiar algunas configuraciones, pero la parte que nos interesa es donde dice, formato. Luego que hacemos los cambios necesarios, nos vamos a dirigir donde dice formato. Aquí vamos a encontrar dos nuevos Codex, uno es, AB1, los videos ocupará menos espacios, y también tenemos el llamado H, E, V, C es el H265. Filmora tiene soporte para estos dos nuevos Codex, la ventaja de usarlos, es que ocupará menos espacio los archivos en tu disco duro, y mantendrán la misma calidad del video que estés exportando, sea una película o tus propios videos de YouTube. Exportar en AB1, o en H265 ambos Codex son sumamente buenos, pero hay que tener algo en cuenta. Al exportar estos formatos, el decoficarlos hace trabajar la computadora un poco, pero como es solo una sola vez, que harás esto con cada video. Y en cuanto a los reproductores no todo lo puede reproducir, pero eso es por ahora. En un tiempo ya serán compatibles con todos los reproductores, una recomendación usar VLC. No confundir con el formato, AVI, no es igual que AB1. Ahora llegó la hora, vamos a exportar en H265 para hacer la prueba. Él nos dará una estimación de lo que ocupará el video, pero por lo regular ocupa menos de 100 MB, y mantiene una buena calidad. Esto es en el caso de este video en particular, que estoy haciendo.